Fíjense, porque hubo una cantidad de movimiento con el expresidente, ¿no? Recordemos que en la mañanera del miércoles, del martes, perdón, 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador le lanza cuatro preguntas. Cuatro preguntas que esperaba fueran respondidas en este día Actimber. Es un evento privado de inversionistas, accionistas, empresarios, pues, aquellos que obviamente fueron representados por Ernesto Cedillo. Entonces, pues bien, este día llega y una vez que el presidente López Obrador, de hecho, lanza estas cuatro preguntas, en la página oficial donde habían anunciado que estaba este evento, que era una convocatoria, de hecho, era una convocatoria aquí, o sea, no voy a decir que abierta porque no era una convocatoria abierta, pero era un evento privado que, pues, tú tenías que registrarte si querías asistir, ¿no? Aquí está, de hecho, la página. Esta es la página del evento del famoso de Actimber, en donde, de hecho, antes de que el presidente López Obrador lanzara sus preguntas, anunciaban que iba a estar en México, en una conferencia de este evento, Ernesto Cedillo y Aznar, ¿no? Expresidente de México y expresidente de España. Entonces, tenías, ¿no? Este anuncio, el presidente lanza sus cuatro preguntas, tumban el anuncio, desaparece el anuncio, y ya por la noche del 23 de enero empezaba a aparecer justamente este anuncio, donde te decían, gracias a su interés y participación, se han cumplido todas las expectativas de asistencia, evento exclusivo para clientes, reservaciones cubiertas en su totalidad. Entonces, era un evento cerrado solamente para clientes Actimber, pero tenían que avisar que iban a ir, o sea, tenían que reservar que iban a acudir a este evento en la Hacienda de los Morales. Entonces, cuando bajan esta información, muchos empezamos a preguntarnos, ¿se hará o no se hará el evento? Porque a estas alturas no nos sorprende que no se realice un evento, hubo mucho silencio, nadie dijo nada. Al final, empezó a darse mucha, mucha información, porque dieron, pues, las seis de la tarde, y no teníamos idea de si el evento se iba a llevar a cabo en la Hacienda de los Morales o no. A eso de las seis y media, empezamos a buscar información, y a mí me dicen, o nos dicen, que Ernesto Cedillo no estaba en la Hacienda de los Morales, que en la Hacienda de los Morales solamente había una pantalla, una pantalla en la, este, pues, en el patio, en el jardín, y que no había nadie, no había ruido, todo estaba muy callado, muy silencioso, ni siquiera para pensar que había un evento fuera del ritmo normal de la Hacienda de los Morales, que es un restaurante al que pueden ir como comensales y demás. Entonces, estábamos en ese estilo y afloje de si estaba o no, empiezan a, este, pues, a correr versiones de que Ernesto Cedillo estaba encerrado en la torre, o en la Torre Actimber, en Santa Fe. De hecho, alguien dentro del evento nos decía eso, que supuestamente ahí estaba Ernesto Cedillo, estaba encerrado. ¿Por qué? Porque solamente se veía, pues, una, una pantalla en la Hacienda de los Morales, dando a entender que quizás solamente en Santa Fe, pues, un evento exclusivo para unos cuantos, ahí se encerraron, todo se quedó, pues, en esas cuatro paredes, y solamente para aquellos que quizás no se hubieran entrado del cambio, pues, se puso una pantalla en la Hacienda de los Morales. Pero, cuando acaba el evento, de hecho, nos empezaron a mandar fotos y empezaron a circular fotos de, al interior del evento, y empezamos a ver fotografías de que, pues, sí, podría estar, podría no estar, qué onda. Luego vemos que justo, y aquí les voy a empezar unas de las fotografías que, de hecho, nos empiezan a circular, que empiezan a mandarnos, y una de ellas es esta, ¿no? Aquí está una de estas fotos en donde, pues, alcanzamos a ver quiénes aparecen ahí. Ahí está el expresidente Cedillo, ahí está también Aznar, y también está Leo Zuckerman. Leo Zuckerman conduce el evento, y así empezamos a recibir, pues, una serie de fotos, de material, de alguien, o sea, una persona que nos informó, estaba dentro del evento. Ya después, terminando, conforme fueron pasando los minutos y demás, conforme se acerca la hora en la que termina el evento, pues, nos vamos enterando que sí, sí estaba el resto Cedillo en la Hacienda de los Morales, en el lugar planeado, en donde se supone que iba a estar todo el tiempo, pero que, pues, sí, no, o sea, era un evento completamente cerrado, y era un evento donde, pues, solamente iban a poder entrar los que, este, pues, los que hubieran pagado y demás. Además, la Hacienda de los Morales es un espacio amplio, es un espacio grande, y en ese espacio, pues, no solamente estuvieron presentes estos personajes, ¿no? Hubo inversionistas, hubo de todo. Si no estoy mal, les voy a empezar a pasar otras fotografías de algunos otros asistentes a este día, Actimber. Si no estoy mal, este que está aquí es Ríos Piter. Si no estoy mal, ahora sí que así, mi ojo de buen cubero no me falla. O sea, si no estoy mal, les Ríos Piter, si no, no, no estoy diciendo que sea porque son las fotografías que empezaron a circular, pues, empezaron a llegar todas estas imágenes. Hay una en particular de un personaje, pues, que ese sí ya lo conocemos bastante bien. A ese sí, no, 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 no creo equivocarme en que sí sea Jorge Castañeda, ¿no? Aquí aparece también este agradable sujeto. Y ahí están todos estos personajes en el día Actimber. Luego nos llega otro material, nos llega un video en el que ya se ve la salida y es un video que empieza a circular, pues, por todas las redes sociales, cómo se ve, pues, el tráfico ahí en esta zona de Polanco, en el que, pues, sí, ahí estaba Ernesto Cedillo y Ernesto Cedillo salió completamente resguardado, ¿no? Ernesto Cedillo le fue a dar la cara a aquellos personajes a los que realmente representó, ¿no? Le fue a dar la cara a Ernesto Cedillo, pues, a los empresarios, a los inversionistas. A ellos fue de los que les dio la cara a Ernesto Cedillo. No, Ernesto Cedillo no le fue a dar la cara a aquellos que, pues, que estamos pagando la deuda del Jovaporua, ¿cómo va usted a creer? Ernesto Cedillo no gobernó para ese pueblo. Ernesto Cedillo solamente gobernó para el otro pueblo, el que se salvó con el rescate bancario, el que salvó sus bienes, el que salvó sus intereses, ese pueblo que Ernesto Cedillo, pues, realmente representó, no a los otros millones de mexicanos que se quedaron embarcados y que pasaron muy malos momentos con las pésimas decisiones de los economistas, como Ernesto Cedillo. Pero es en ese mismo evento también que logramos conseguir un audio, logramos conseguir un audio de lo que dijo un poco, lo que dice un poco Ernesto Cedillo y la conducción, incluso que se hace Ernesto Cedillo y Leo Zuckerman, porque parte de lo que dijo Ernesto Cedillo en el evento es que hace un llamado a defender la democracia al señalar que no se tiene la responsabilidad de protestar por las fallas. Dice, no podemos tener seguidores de culto, fanáticos o retrógradas. De hecho, menciona a Ernesto Cedillo, políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal. El propio Ernesto Cedillo acepta que neoliberal es un insulto. ¿Se dan cuenta? Ernesto Cedillo literal menciona que políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal. Como si esa no fuera la política que él implementó, como si no se pudiera definir la política de Ernesto Cedillo, de Miguel de la Madrid, de Salinas, de Gortari, como una política neoliberal. La toman como un insulto. Al menos en eso nos vamos entendiendo. Pero vamos a escuchar un poco este audio que hemos obtenido, en el que ustedes van a escuchar a Ernesto Cedillo, a Leo Zuckerman y un poco también a SNAR, hablar sobre la democracia. El propio Leo Zuckerman, ya saben, bien emocionado por su participación en eventos donde él ha salido a defender la democracia. Más bien, donde le ha emocionado que la gente sale a defender la democracia. Sí, esas marchas de yo defiendo al INE y yo defiendo a la Suprema, que terminaron valiendo cacahuate cuando Marco Cortés exhibe su acuerdo mafioso en el que estaban negociando. Pues hasta un magistrado, una ratificación de un magistrado en el estado de Coahuila. Vamos a escuchar este audio. Esto fue parte del evento de Ernesto Cedillo, este famosísimo día Actimber. De transparencia y de revisión de cuentas. Así que creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se han causado, entonces soy optimista. Muy bien. Yo quiero decirle al presidente del Campeón de Profesor Francisco Márcio. Estoy optimista porque yo fui de los que salí en noviembre del año 22, y en febrero del año 93 aquellas marchas me sorprendí gratamente de ver una sociedad aquí en México dispuesta a defender esa democracia creo que eso la verdad hay que decirlo y estoy absolutamente de acuerdo con usted si va a continuar la democracia es una tarea de los ciudadanos y yo creo, insisto me sorprendí para bien ver esas manifestaciones de la María Roja pero ya sé que el presidente no quiere hablar de México está hablando de Venezuela presidente, o de Cuba de Nicaragua exacto presidente optimista pesimista los estados de área no son variados como entiende pero lo que es importante es comprender las cosas porque ahí se presenten niños es muy importante decía un gran político de esta palabra en el final del siglo XX de la voz llamada decía el destino de España entenderá de que las palabras ya han de ser espectadores de su propia situación pero yo creo que el futuro de México dependerá de que los dominicanos no sean espectadores de su propia situación no sean protagonistas sobre su propia situación y de su futuro y para eso y en España también y para eso pasar de ser actores a ser protagonistas y tener la cantidad de responsabilidad yo quiero decir lo más importante que me parece desde el punto de vista del ejercicio del liderazgo del liderazgo de los que tienen la responsabilidad de actuar de los gobiernos y del liderazgo político histórico como lo que podemos tener los que hemos tenido es tratar de comprender las cosas si no se trata de comprender las cosas es muy difícil ayudar a resolver y hoy uno de los problemas que tiene el liderazgo en el mundo de hoy es que los líderes políticos dedican muy poco tiempo a intentar comprender las cosas y al final un liderazgo político consiste en tener una memoria histórica del pasado e intentar planear un futuro posible con los instrumentos del presente ese es el liderazgo pero tú tienes que tener una idea de la trayectoria histórica de tu país y tienes que tener una idea de lo que quieres para tu país y eso eso hoy desgraciadamente en el mundo de hoy pues no existe en muchos líderes políticos desgraciadamente que dicho de una manera más llana no tienen ni remota idea de la trayectoria histórica de muchos países de por qué se producen muchos de los problemas históricos que tienen ahora ni tienen remota idea de cómo se pueden organizar las cosas en un futuro y dedican un minuto a entenderlo a intentar y tratar de entender lo que está pasando hoy en el mundo pero hay una cosa que puede prevalecer sobre todo y es el deseo la fuerza el anhelo la capacidad lo mejor en el ser humano es el deseo de ser libre y el deseo de ser libre sí que me ha de ser optimista porque el optimismo sí que solamente puede estar basado en la libertad y ser libre y ser un luchador por la libertad es lo mejor a lo que me puedo dedicar y yo creo que a los que me podemos dedicar mucho en el permiso tiempo muy bien muy bien no sé ustedes pero a mí me ha parecido un panel extraordinario tener estos dos hombres que fueron líderes políticos de su país pero que siguen siendo yo creo un referente pues es algo muy importante que ustedes de la defensa de la democracia liberal yo se los agradezco muchísimo presidente Aznar presidente Zedillo que ha estado hoy con nosotros en la actividad muchas gracias y les pido un enorme aplauso para este doctor ahí está ese audio sé que quizás la parte de Aznar requiere un poco de subtítulos en algunas partes pero básicamente Aznar está diciendo que hay una falta en memoria histórica que se debería de tener como una claridad de lo que se quiere de cuáles son los problemas que se requieren solucionar de dónde vienen cómo se originaron si aunque usted no lo crea más o menos eso es lo que dice Aznar Aznar expresidente de España los españoles no generalizo fíjense porque hay españoles bien luchadores bien buena onda pero hay ciertos españoles como Aznar que siguen con esas lógicas muy colonizadoras ¿no? recordemos sobre todo México todos los que fuimos conquistados o colonizados más bien por España entendemos esto porque hay dos versiones de la historia y la versión que siempre se hizo famosa hasta ahora que empieza a retomar fuerza la otra versión es la de los ganadores eso pasa en la historia la historia generalmente la escriben quienes ganan y los que pierden pues no pueden escribirla porque muchos de hecho se murieron o fueron asesinados entonces no tienes como esas versiones tienes que rescatar escarbar investigar tienes mucho que hacer para sacar la versión de los que pierden pero los que colonizan como el caso de España tienen esta visión ¿no? de que su versión de la historia es la versión oficial y ahora estoy hablando de una generalidad pero cuando escuchas Aznar inmediatamente pienso eso pienso que está hablando de esa época en la que ellos podían escribir la historia porque me parece muy curioso que Aznar hable de cómo o que en este justo en este panel donde está Cedillo está Leo Zuckerman hablen de cómo hay que recordar la historia rescatar esta memoria y cómo es que no hay que olvidar ¿no? de dónde se originaron los problemas en frente de Cedillo privatizó ferrocarriles de México hizo públicas las deudas privadas hoy las seguimos debiendo créanme tenemos muy fresco de dónde salieron muchos de los problemas que hoy atraviesa México tan tan fresco que lo que me parece impresionante es que Aznar diga eso y que se les haga como que se les olvidó que ellos han originado muchos de los problemas que no sólo México sino también España están atravesando fue en la época de Aznar por cierto en la que se privatizó su empresa pública energética como nuestra CFE para que me entiendan él la privatiza y en un esquema muy similar al de Felipe Calderón Aznar termina haciendo tratos muy interesantes con esta empresa que él privatiza se vuelve privada bueno el año pasado antepasado y antepasado a España le hubiera encantado tener una empresa pública energética para poder mitigar el impacto de la guerra el impacto de la crisis el impacto del alza en los combustibles del gas y demás para poder bajar los costos de la electricidad en los hogares de los españoles les hubiera encantado pero no Aznar privatizó esa empresa me parece muy interesante que digan justamente que ellos son los que resolvieron problemas o que saque como esta anécdota de que no se nos puede olvidar de dónde viene la historia y que hay que recordar de dónde salieron los problemas pues eso es lo que hacemos nada más que no les gusta la versión que se difunde no les gusta la versión de la memoria histórica que tiene el pueblo por eso me parece interesante que justo ese acedillo el que retoma o aplaude o pertenece a este panel porque pues si nos vamos con esa narrativa de Aznar obviamente los que estaban ahí sentados se acuerdan de una parte muy bonita de la historia de la historia del FOBAPROA pues por supuesto que la tienen muy fresca y se la agradecen acedillo la toman realmente como si hubiera sido la solución la panacea a todos sus problemas en el famoso error de diciembre no están muy de acuerdo con eso pero si le preguntas al 99% de los mexicanos que la padecieron ayer lo platicábamos muchos se suicidaron otros tantos se fueron del país porque no tenían para vivir no les alcanzaba otros tantos rascándose como pudieron como podían para dar de comer en sus casas de verdad que la historia siempre tiene dos lados y lamentablemente estos personajes solamente quieren que se recuerde la que al menos ellos cuentan pero no la que el pueblo padeció me parece muy interesante que en estos tiempos hablen de recordar la historia cuando ellos fueron parte de los problemas justamente que hoy se busca mitigar de ese episodio de la historia dice Paz Escribano cuando se es ratero no importa la nacionalidad los hermana el delito y por eso andan junto con pegado por eso están siempre muy juntitos pegaditos ahí están muy contentos al menos Aznar Cedillo Calderón era parte de esa triada pero hoy no apareció ahí Calderón fíjense la triada hubiera sido perfecta al menos para ese lado de la historia el que desata en la guerra contra el narco violencia por doquier alza en los asesinatos por todos lados el que nos endeuda y bueno ya sabemos Cedillo y Aznar el que pone el ejemplo para que Calderón y Cedillo privaticen porque además sobre todo Aznar le toca o sea le toca a Calderón para que privaticen las empresas públicas energéticas y demás pues ahí saquen muy buenos negocios de verdad que de estos tres simplemente no hacemos uno obviamente por el caso de Leo Zucerman simplemente no me sorprende que él esté ahí obviamente al ser un pues un comunicador que defiende la política neoliberal pues entendemos entendemos porque él es el que está este conduciendo siendo el maestro de ceremonias lo que me impresiona es que todavía escucho quienes dicen que él es un periodista imparcial que es un periodista objetivo si vieron el versus del día de ayer creo que ya habremos agotado el punto de que no existe objetividad en el periodismo ni en la comunicación porque somos sujetos no podemos hablar de objetividad si no somos objetos entonces nada más partiendo desde ese principio simplemente no existe una objetividad en el periodismo puedes intentar equilibrar la balanza eso sí lo puedes hacer es una decisión personal que incluso no es objetiva porque tú estás decidiendo hacer esto entonces me parece interesante que sea Leo Zuckerman que todavía se vende desde esta perspectiva como un como un personaje objetivo cuando claramente no lo es y también me parece interesante porque de hecho Zuckerman hablando hablaba ¿no? de este episodio de ay me encanta como este defienden la democracia y yo fui participé y la marea rosa y no sé qué me encanta este ver como de hecho Leo Zuckerman fue de los que hizo calladito hizo mutis cuando salió el pacto mafioso de Marco Cortés casi no tocó el tema prefirió como sacarlo ¿no? prefirió como darle otro giro suavizarlo dulcificarlo endulzarlo como lo quieran llamar para no hablar de cómo los panistas friistas históricamente han negociado al poder judicial uno que supuestamente debe de ser elegido mediante los diputados los senadores y no bajo acuerdos políticos de cuotas entonces bueno aquí estamos para bien dice Aznar rescatar esta memoria y acordarnos de dónde vienen los problemas Chau